Y sigue el desenlace y luego nace el aplauso. Tomar un poco es ordenar la fuerza, el peso, la medida, es abatir la vertical del fuego, enaltecer la horizontal del agua, poner un freno al aire, dos alas a la tierra. Lo dejó plasmado en letra el poeta argentino Leopoldo Marechal. ¡Salud Argentina! La noche del adiós, el grito en alto de Jesús María despidiendo estas maravillosas noches. ¡Vamos! ¡Nos vamos a este escenario Martín Fierro que tiene estas sorpresas de siempre! Hoy está Corrientes Chamigo, está el Chamamé, está la patria Correntina. ¡Vamos! ¡Ambue! ¡A todos, Chamamé! El aplauso de esta Argentina festivalera por excelencia. ¡Vamos, Corrientes! ¡Vamos, Chamigo! ¡Ambue! ¡Con todo vamos, muchachos! ¡Así me gusta! Comienza la película Jesús María. Toma número uno. La película de Amboé para todos ustedes esta noche. Amigos y amigas de Amboé. Comienza la asunción. Amigos y amigas de Amboé. 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 Ahí las palmitas Bueno, bueno Y las palmitas de la gente ¡Adiós! ¡Sus! ¡Sus! Por el enite y por ama que mece mi sueño contra un baracán Y vos tu correntina, tu boca encendida de rosa fue tal Puñata y por ama y Dios tenaz de amor Cuando te oí cantar temblando de emoción El duque no tiene más linda la virgen que está en Itatí Por rezar la daría, soñante la vida me dulce o a ti Desde que yo te vi, sentí una paz Ya me llegaba el fin del llanto chereza ¡Y las manitos! ¡Vamos, que está! ¡Vamos, que cumple! ¡Vamos! ¡Vamos, que cumple, Karen! ¡Un saludo grande para todas las chicas de Luján! ¡Vamos! ¡A preparar las manos! ¡Al rey a todos, hermanos! ¡Al rey a todos! ¡Vamos! ¡Ven a la frente! ¡Ven a la frente! ¡Vamos! ¡Lo dice! ¡Bueno, que bueno, que bueno, que bueno! Pasando por Buenos Aires Muy bien, que bueno, ¡Chirник! ¡Ven a la frente! ¡Vamos, que bueno, que bueno! ¡Suscríbete al canal! 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 Capitán del canal, es mi hermoso litoral En este canta tu colorismo allí, es el mi Tarahui Se fue la luna de hasta el sol, y la costalera viste a su alrededor Se fue la luna de hasta el sol, y la costalera viste a su alrededor Ven, ven conmigo a soñar, en este amanecer de carnaval Ven, ya el juicio pasó, y nuestro Paraná Nos espera a los dos, a soñar Se fue la luna de hasta el sol, y la costalera viste a su alrededor Se fue la luna de hasta el sol, y la costalera viste a su alrededor Si no conoce corriente, venga, venga, se lo mostraré Si no conoce corriente, venga, venga, se lo mostraré Tierra para los amores, soles y besos abiertes, saco yo la hecha mamé Y un río hermoso, y la luna de hasta el sol, y la costalera viste a su alrededor El carnaval, el carnaval, va solo sal del litoral Gracias Jesús María Muy buenas noches Me acompañan a cantar la última, y no podemos más Dice así, mirá Tómate una dosis de chamamén Una sobredosis de chamamén Proba que corriente tiene pa'yer Vení a divertirte A ver Tómate una dosis de Una sobredosis de chamamén Proba que corriente tiene pa'yer Vení a divertirte Esto ha sido todo por hoy Esto ha sido todo por hoy Ambos se despiden ustedes con sobredosis de chamamén Que mala onda Sobredosis de chamamén Sobredosis de chamamén Si tienes algún amor Que el alma te se done Si te has roto el corazón Te vamos a decir que sé Si la estrella se fundó Y no sabes dónde fue Si se marchó el corazón Te vamos a decir que sé Tómate una dosis de chamamén Una sobredosis de chamamén Proba que corriente tiene pa'yer Vení a divertirte con Ampoé Tómate una dosis de chamamén Una sobredosis de chamamén Proba que corriente tiene pa'yer Vení a divertirte con Ampoé ¡Sapuca y todo el mundo! ¡Sapuca y todo el mundo! Y no lo podes creer, men, si en manos de algún dolor se te desganó a la piel. Te vamos a solucionar, te vamos a decir que hacer. Tomarte una dosis de chamamé, una sobredosis de chamamé. Probarte con este que me fallé, venía a divertirte con algo, eh. Tomarte una dosis de chamamé, una sobredosis de chamamé. Probarte con este que me fallé, venía a divertirte con algo, eh. ¡Alojé, Maravilloso! ¡Lo que está maradito, todo el mundo saltando esta noche! ¡Asunción! Tomarte una dosis de chamamé, una sobredosis de chamamé. Probarte con este que me fallé, venía a divertirte con algo, eh. Tomarte una dosis de chamamé, una sobredosis de chamamé. Probarte con este que me fallé, venía a divertirte con algo, eh. Tomarte una dosis de chamamé, una sobredosis de chamamé. Probarte con este que me fallé, venía a divertirte con algo, eh. ¡Gracias, amigos! ¡Gracias, princesa! ¡Gracias, Matias! ¡Gracias, Matias. ¡Gracias, Jesús María! ¡Gracias, Carlitos! ¡Gracias, Carlitos! ¡Pelo claro! ¡Tómate la dosis de chamamé con los chicos de Ampoe! ¡Qué maravilloso arranque!